Bien, atención con esta alerta informativa, lo último de la información que nos llega desde Cieneguilla con estos pobladores que se han movilizado para demandar el servicio de agua. Y han llegado ahí en gran cantidad con sus pancartas, con sus arengas, bastante bulliciosa también esta movilización, por supuesto, porque se trata de un servicio básico también, como veíamos en anterior, el tema de la luz, ahora el agua, lo mismo, la misma situación en este caso la falta de agua que afecta a tanta población aún en nuestro país y en este caso en particular estamos hablando de lo que es la entrada de Manchay, Cieneguilla, la zona de Pachacamac también, precisamente por este tema de la falta de agua y la protesta que está realizando este plantón que están realizando esta buena cantidad de pobladores de la zona. Así es, no es exactamente la entrada de Manchay. Y otro dato adicional, mucha atención a los conductores, está generando, además nos vienen reportando nuestros televidentes, congestión vehicular. Así que a tomar sus precauciones, tomar otras rutas, porque la manifestación, como ven, ha cubierto prácticamente todo este sector. Miren, el bus ha quedado atrapado, ya no puede continuar avanzando por la protesta que se viene exigiendo, bloqueando vías y lo que se viene reportando es que ya está aumentando la congestión vehicular. Así que atención a los conductores que nos vienen escuchando. Es en la entrada de Manchay, con Cieneguilla, esta manifestación pidiendo el servicio de agua, viene causando también por el lado de las vías de los conductores con gestión vehicular para que puedan tomar sus medidas de precaución debido a que no se puede avanzar en estos momentos por esta zona, siendo las 10 y 27 de la mañana. Nos dicen por interno, porque los pobladores, algunos pobladores están comunicando con nuestra producción, que hay zonas que no tienen más de 20 años agua. Imagínense tanto tiempo estas asociaciones de vivienda exigiendo la presencia, por supuesto, de este elemento tan importante para la vida de cualquier persona. Así que están cansados de este tema, de las promesas que le han hecho durante tantos años, tantos gobiernos o tantas autoridades locales también. Así que han salido una vez más a movilizarse y en este caso, además de obviamente protestar por esta situación, están bloqueando también la vía, lo cual está complicando esta zona que de por sí es bastante también intensa en el tema del tráfico. El tema del tránsito de por sí, este punto es bastante complicado, pero ahora aún más por la presencia de esta gran cantidad de pobladores que se han colocado precisamente en este cruce, en este punto importante, bloqueando el tránsito de las unidades que pasan por ahí, que son de servicio particular, servicio público, carga pesada también, por supuesto. Así que ya nos imaginamos lo complicado que debe estar el tránsito también en esa zona. Bien, ahí están los detalles. Nos dicen también que a raíz de eso el Corredor Rojo está modificando su ruta. Hay un comunicado de la ATU. Nos avisa nuestro productor. A ver, ahí están los detalles. Debido a la presencia de manifestantes en la avenida Cieneguilla, La Molina, la ruta 204 del Corredor Rojo, solo va a llegar hasta el paradero Los Sauces. Atención con esto. En ambos sentidos, por tal motivo, deja de atender en los paraderos San Juan Bautista, paradero 1, Víctor Malasquez y Las Dunas. Así que han cambiado, han modificado por esta manifestación la ruta debido a que, como lo veníamos reiterando, están bloqueando la vía. Y son los conductores los que nos vienen reportando que no se puede avanzar en estos momentos, en esta zona, y la manifestación es en la avenida Cieneguilla. Efectivamente, en la avenida Cieneguilla. Ahí está la información completa también sobre esta alerta informativa que estamos compartiendo con todos ustedes por esta protesta. en la avenida Cieneguilla, el ingreso de Manchay, camino a Cieneguilla precisamente, de estos pobladores exigiendo agua potable. Seguimos con más, vamos ahora.